Y bueno, para el día de hoy no tenemos traducción simultánea, hoy vamos a estar con Angie y con Mauricio, que hacen parte del staff de Wikimedia Argentina, entonces no va a permitir presentarles antes de darles paso y dejarles la palabra. Angie es profesora de artes visuales, gestora de arte y entretenimiento y actualmente finaliza estudios de posgrados en museos, transmisor cultural y manejo de colecciones. Angie tiene una larga trayectoria trabajando con diferentes museos desde los cuales se ha dedicado principalmente a acompañar procesos educativos y públicos y actualmente es encargada del programa de cultura y conocimiento abierto de Wikimedia Argentina, como ya les estaba diciendo, desde el que trabaja te lo mando con diferentes instituciones culturales para fortalecer su presencia y habilidades en el ecosistema Wikimedia. Y por otro lado tenemos a Mauricio, Mauricio es bibliotecario, también es estudiante de museología con interés en la ingeniería y informática, es voluntario y buspedista desde hace alrededor de 12 años. Y ha colaborado también con contenidos para Wikimedia Commons como fotógrafo aficionado, se encuentra actualmente vinculado a la Academia Nacional de Historia de la República Argentina y desde el 2016 ha contribuido a consolidar y fortalecer el proyecto de digitalización de Wikimedia Argentina, del que hoy es encargado y del que hablaremos hoy día. Hoy día. Entonces, bueno, pues agradecerles mucho a Angie y Mauricio por aceptar esta invitación al programa de fortalecimiento de museos, como siempre, por colaborarnos en la organización logística del evento y a la Fundación Wikimedia también por acompañarnos en el desarrollo de los contenidos. Y bueno, pues no siendo más, les dejo la palabra, bienvenidos también y es un gusto tenerlos acá también. Gracias, muchísimas gracias, querida Paula. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Ustedes ya tienen, bueno, sí, Mau, Angie, Angie, Mau. Somos la dupla Wikimedia Argentina. Nada, entendemos que, bueno, vienen ahí con un recorrido, ¿no?, de varios encuentros ya, creo que este es el cuarto de formación de distintos, ah, tercero, de distintos temas de patrimonio. Así que, bueno, seguramente algunas cosas de las que vamos a decir, ya las... No, nada, algunas cosas les resultarán nuevas, nos pueden escribir en el chat para hacer las preguntas que quieran en todo momento. Así que, si querés, arrancamos con la presentación. Sí, no tengo permiso. Ah, deberíamos ser cojos, quizás. Ya, actualice los permisos, qué pena. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, les contamos también cómo está organizado Wikimedia Argentina, porque también, digamos, los distintos capítulos locales, de repente, están divididos en distintos tipos de programas. En nuestro caso, nosotros somos del programa de cultura y conocimiento abierto, que en otros capítulos quizás se los conoce como, bueno, patrimonio, cultura, GLAM, que son las siglas de, bueno, museo, bibliotecas, archivos y galerías sería, aunque acá mucho no usamos así. Es una sigla por ahí más del hemisferio norte. Y a su vez, nuestro programa se divide en distintas líneas de trabajo. Por un lado, realizamos apoyo a comunidades locales, a través de formación más técnica, más de qué son los proyectos Wikimedia, para qué se utilizan. Como, más o menos, como este tipo de presentaciones que vamos a dar. Después tenemos una línea de innovación, que es, valga la redundancia, ¿no, Eva? Que, en la que, lo que intentamos es que los proyectos Wikimedia empiecen a fusionarse o a hacer sinergia con otro tipo de, con otras esferas, quizás, culturales. Uno piensa, por ahí, lo más clásico de, bueno, que los museos suban sus colecciones a Wikimedia Commons es como algo bastante clásico, y de repente innovación podría tener que ver con algo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora de, bueno, con eso que suben, financiemos algún proyecto de, como una mediación tecnológica de esos contenidos. Entonces hay museos que dicen, ah, bueno, por ahí podemos pensar en una línea de tiempo interactiva, o un videojuego. Entonces, bueno, es como que tenemos ese lado de innovación, de a poquito que va apareciendo. Y luego tenemos una línea que tiene que ver con el conocimiento más subrepresentado, o quizás, bueno, descolonizar el conocimiento, en donde trabajamos principalmente con comunidades que muchas veces no tuvieron la representatividad en los proyectos Wikimedia, y nos encargamos de, nada, generar también proyectos en conjunto, en donde ellos puedan, o ellas puedan decidir sobre qué es lo que quieren cargar, cómo lo quieren cargar, hasta qué punto abrir el conocimiento o no, cosa que nos pasa mucho con pueblos indígenas también, con conocimientos ancestrales. Bueno, nada, yo para más o menos que entiendan cuáles son las distintas líneas. Ahí en el medio de todas estas líneas de trabajo, y un poco transversalmente también, está el proyecto de digitalización. Así que por un lado, o sea, ahora Mau les va a contar mejor, ¿no? Pero en ocasiones acompaña a la digitalización de este conocimiento subrepresentado, en otras ocasiones quizás da apoyo a comunidades más locales, en procesos también de digitalización o de organización, más que nada de archivos, por ejemplo, o del uso de Wikidata también, en museos. Digamos, estamos, digamos, es una pata bastante fundamental en lo que es que las colecciones sean abiertas, y ahí pasamos al próximo slide, en donde vamos a hacer una pequeña definición de qué es una colección abierta. Probablemente también lo hayan visto durante estos encuentros, pero no viene mal refrescarlo. Una colección es abierta, cuando su contenido se encuentra disponible en internet gratuitamente y sin restricciones de uso. También seguramente habrán visto, pero es como un repaso, ¿qué significa, no? Si algo esté gratuito, bueno, gratuito es bastante básico, que no hay que pagar, pero ¿qué pasa con esto de las restricciones de uso? En lo que son los proyectos Wikimedia, en general, cuando algo, digamos, todo lo que está en los proyectos Wikimedia se puede utilizar, reutilizar, difundir, compartir, se puede hacer incluso con fines comerciales, porque las licencias que se utilizan son las más abiertas de todas, también vamos a ver un poquito esto, porque lo voy a decir un poquito más Mau, o bien son contenidos que están en dominio público. Esto es muy importante cuando trabajamos con instituciones patrimoniales, porque esas colecciones abiertas pueden ser de todo, pueden ser de fotografías antiguas, fotografías recientes también, y entonces ahí vamos a necesitar, vamos a tener que pensarlo en términos de, bueno, los derechos de propiedad de estas fotografías ya están libres o no, ya caducaron, no hay que pedir permisos, también pueden ser colecciones de obras de arte, obras científicas, digamos, cada tipo de colección, o de, bueno, o de pondo también, la realidad es que requiere que nosotros desde el programa constantemente recaudemos esos datos sobre las obras, sobre las fotografías y demás, para poder saber si realmente pueden ser parte de estos proyectos Wikimedia. No, y esto, esta idea de que el conocimiento circule libremente, justamente es, digamos, ese gran potencial que tiene el acceso abierto, porque cuanto más libre es ese conocimiento, más se va a poder reutilizar, va a poder también servir de inspiración para otras personas, como les decía antes, con esta línea de innovación, digamos, es como, pensemos, que se puede poner, digamos, más allá de poner en línea colecciones de los museos, ¿qué más se puede hacer con eso que ya está en línea? ¿Qué le permitimos a la gente? Yo hablo mucho de museos porque vengo de ese ámbito, pero entiendo que acá somos muchas instituciones patrimoniales, digo, las personas que se están sumando. Nada, es como, pensemos en eso que pusimos online, cómo podemos hacer que las personas, que son nuestros públicos, o nuestros usuarios, o nuestras audiciones, o como lo querramos decir, de qué manera lo pueden aprovechar. Y creo que ahí está como también lo divertido, de alguna manera, de pensar siempre en, bueno, yo hago esto, y también lo hago por, además de dar acceso a los contenidos, que es súper importante, qué quiero que hagan las personas con ese contenido. Así que bueno, dicho esto, podemos pasar más a lo que es el proyecto de digitalización, cómo llevar adelante un plan de digitalización, que tiene que ver con un montón de fases, que ya las va a decir Mauricio, pero la preservación, la organización, nada, la parte así más técnica, yo soy como, aparte de la diversión, ahora le toca a Mau la parte más técnica. Así que bueno, igualmente estamos, yo cualquier cosita voy a ir contando cosas. Bueno, la idea ahora es que veamos un poco cómo son, y por qué la digitalización que venimos realizando desde alrededor de 2015. Todo esto empezó por, bueno, estamos en Latinoamérica, acá, bueno, especialmente estamos en Argentina, falta de recursos, queríamos imitar lo mismo que hacían otros capítulos alrededor del mundo de Wikimedia, que era compartir estas colecciones, hacerlas abiertas a través de las plataformas Wiki. No podíamos porque nadie las tenía digitalizadas, no había bases de datos, bueno, no faltaba todo eso que necesitábamos de base para poder trabajar de la misma forma. En ese contexto creamos el proyecto de digitalización para ir apoyando a algunas instituciones, en un principio las que tenían un material más complejo, por así decirlo, que son las bibliotecas con los libros, que no requieren otra cosa que no es un escáner plano. Pero bueno, también si queríamos trabajar con archivos, estamos en una etapa donde los mismos archivos acá no estaban desarrollados de forma donde pudiésemos ir a digitalizar directamente, porque no tenían identificadas bien las colecciones, no había, bueno, ni hablemos de una descripción o catalogación de las unidades documentales, o incluso a veces de los fondos. Así que bueno, ahí en 2015 arrancamos con lo que es la Academia Argentina de Letras, después fuimos sumando algunas bibliotecas de algún poder legislativo, de alguna universidad, a una biblioteca pública, llegando al día de hoy a tener más de 3.000 libros digitalizados, bueno, y miles de documentos y fotografías de diferentes lugares. Es difícil empezar con cómo llevar un proyecto de digitalización entre Wiki y una institución desde algún punto, porque lo tendríamos que ver desde la parte más técnica de cuáles son las etapas de una digitalización, desde la parte de nuestro contexto institucional de cómo estamos, desde la propiedad intelectual, cómo podemos usar las plataformas Wiki y enlazarlo, bueno, los recursos que tenemos. Así que nunca estoy feliz de cómo la presentación la voy llevando, si empiezo por propiedad intelectual, siento que no se va a entender por qué estamos haciendo algunas cosas, etc. Pero bueno, nada, es tener que sumar un poco de todo para poder entender cómo llevar a cabo todo el proyecto. En ese sentido, vamos a empezar con las etapas de digitalización, que son cuatro. La primera, que es la de planificación, antes de nuestras instituciones, o incluso, bueno, ponernos con algún capítulo de Wikimedia, o lo que sea, a trabajar para poder hacer abiertas las colecciones, tenemos que pensar qué es lo que tenemos para digitalizar, tiene un valor patrimonial, porque son pisas únicas, o simplemente son libros de 1920 y están en varios lugares, y capaz no es lo que deberíamos apuntar, y deberíamos apuntar algún otro material que tengamos en la institución. si tiene algún valor administrativo para nosotros, para el país, para el lugar local donde estemos, bueno, judicial o probatorio, cuando hablamos a veces de archivos de memoria, o archivos judiciales, o de otro tipo. Y también, si el material tiene una consulta por parte de los usuarios, porque la extensión, si en sí bien no es conservación del material físico, es parte de un proceso de conservación para conservar el acceso a la información, que nos proporciona estos documentos, ya sean libros, objetos de museo, o documentos de archivo. Tenemos que pensar, si tenemos, estamos bien con los temas de propiedad intelectual, para poder reproducir, y mostrar todos estos documentos. que en el caso, bueno, cuando trabajamos con los proyectos wiki, vamos a tener que pensarlo tanto desde, si está en dominio público, o podemos agregar licencias libres, en nuestro país, como también en Estados Unidos, que es donde están los servidores, y tener claro que, bueno, capaz algún otro país, o mismo donde estamos nosotros, puede haber alguna restricción extra, como pueden ser, un derecho de imagen, de datos personales, capaz tenemos, como acá en Argentina, un fondo nacional de las artes, que es un dominio público pagante, que nos afecta, que no, nada, tenemos que tener un montón de cosas en cuenta, antes de decir, bueno, ya está, compré un scan, y me pongo a escanear, y lo subo. Y también tenemos que pensar, bueno, cómo vamos a dar toda esa accesibilidad, accesibilidad, si lo vamos a utilizar las plataformas wiki, alguna otra plataforma, como puede ser archive.org, o Flickr, o bueno, alguna otra que pueda haber, si vamos a tener nuestro paper repositorio institucional, si va a ser una política de nuestra institución, que todos estos documentos estén abiertos, tanto en nuestras plataformas, como en otros lugares, bueno, tenemos que sentarnos a pensar muy bien, todo, y los recursos que vamos a necesitar, para hacer todo esto, en un largo plazo, ¿no? Y, bueno, también, volviendo, no voy a volver atrás del slide, pero volviendo a ese slide, es, nuestro país, ¿tiene alguna norma de digitalización? Acá en Argentina, no tenemos en sí una norma de digitalización, como sí puede tener en Estados Unidos, con lo que son las FATCHI, que son las normas de digitalización del, del gobierno nacional de ellos, que regula, bueno, desde el NARA, que son los archivos nacionales, hasta cualquier entidad de gobierno, lo mismo, bueno, en Europa, con diferentes directrices de la Unión Europea, de cada país, etcétera, aquí en Argentina, no tenemos unas normas, como cuáles, hay unas recomendaciones, que se hicieron hace varios años, en el ámbito de un sistema nacional, de documentación histórica, que, duró unos pocos años, y ya no está funcionando, así que no hay nuevas, normas, no salió, no surgió nada nuevo eso, en los últimos 6, 7 años, lamentablemente, y que la Unión Europea en sí, fue copiar un poco, en general, las normas FATCHI de Estados Unidos, traducirlas al español, hacer una versión resumida, unas pequeñas recomendaciones, de bueno, digitalizamos por tal cosa, tener en cuenta tal otra cosa, el proceso debería ser de esta forma, tendríamos que tener estas cuestiones técnicas mínimas, para trabajar, etcétera, ver si tenemos nosotros, ya sea nuestra institución, o la institución que esté por arriba nuestro, a nivel gobierno local, o lo que sea que tengamos, o dependamos, si ya hay alguna planificación, porque está bueno que todo esto se dé, de la misma forma, a escala más nacional o regional, para que sea compatible, tanto, bueno, la parte técnica, los datos que vayamos a sacar, de estos lugares, bueno, toda esta información, no sea, bueno, cada uno hace lo que quiere, y después cuando un día alguien dice, che, armemos la plataforma nacional, de documentación histórica, ningún dato, ni nada, sea compatible. Y bueno, una vez que ya tenemos pensado, resuelto todo el tema previo, la etapa de preparación vendría a ser, bueno, tengo el material, lo tengo que analizar, tengo que trabajar en una conservación física, tengo un espacio, tengo que estabilizar los documentos, documentos, bueno, todo este trabajo que hacemos en nuestras instituciones, casi de forma regular, pero pensándolo, cómo incorporarlo dentro de un flujo de trabajo, que nos ayude a hacerlo, bueno, eficiente, básicamente, capaz a veces podemos digitalizar un documento, y después hacer la conservación, porque bueno, la gente de conservación que tenemos, es poca, y tiene muchas cosas que hacer, o directamente, nuestra institución no tiene nada de conservación, el documento está en muy mal estado, pero sabemos que si esperamos, no vamos a tener alguien en conservación que lo arregle, y si no lo digitalizamos, en dos, tres años capaz lo perdemos, bueno, empezar a planificar, y preparar, cómo va a ser este flujo de trabajo que vamos a realizar, también, cuánto personal tenemos, de qué forma tenemos el personal, porque no siempre podemos tener a alguien dedicado, exclusivamente a la digitalización, sino que lo va haciendo, bueno, según pedidos de usuarios y usuarias, según eventos, o lo que sea, nada, armarnos un, y siempre, bueno, documentarlo de alguna forma, armarnos un documento de trabajo que diga, bueno, cuando digitalizamos, hacemos esto de tal forma, por tal razón, lo llevamos a cabo así, tal persona, o tal sector, se va encargando de tal cosa, más que nada, porque la gente va y viene en las instituciones, capaz otra institución, necesita información, necesita empezar, y le podemos dar esta información, que le va a ser muy útil, y bueno, mantener una organización interna, porque bueno, estamos en general trabajando con, con patrimonio, y no podemos, nada, simplemente, que venga un usuario, cañarle algo, guardarlo, e ir perdiéndolo en el tiempo, tenemos que poder hacerlo una vez, y no tener que repetir el proceso cientos de veces, y en este mismo flujo de trabajo, tener en cuenta, bueno, yo lo subo a la plataforma, que me permite, capaz tener imágenes, en no muy alta calidad, porque los recursos no me dan, pero puedo subir, la copia, en alta resolución, a Wikimedia Commons, y ya dejarlo ahí, como backup extra, de paso, de la documentación, y esto lo voy haciendo al mismo momento, capaz a fin de mes, subo todo a otra plataforma, nada, ir organizándose todo esto, antes de, simplemente empezar a escanear documentos, y acumularlos adentro de la computadora, que todo esto también va a conllevar, las diferentes zonas de trabajo, que podamos tener, si vamos a sacar, toda la colección de consulta, y trabajar las diferentes etapas, hacerlo de a poco, nada, hay que sentarse y planificar un montón, antes de simplemente, ponerse a escanear documentos, ya sean libros, o de otro tipo, y bueno, ya cuando, tenemos todo planificado, y organizado, pasamos a una etapa, que podemos llamar de captura, no sé si lo dije antes, pero bueno, estas cuatro etapas, están basadas, en lo que son las normas FACI, y la, y lo que se intentó hacer, acá en Argentina, va con ese criterio, de diferenciar las cuatro etapas, bueno, ahí es donde ya, tenemos todo planificado, y donde vamos a decir, tal tipo de documentos, según los recursos que tengo, los puedo hacer, con un mínimo de, bueno, generalmente fotografía, son 600 dpi, que es la resolución de la imagen, 400 si trabajo con un manuscrito, 300 si es con un material impreso, poner nuestro piso, pero tener en cuenta, nuestro piso también va a estar relacionado, con qué capacidad tenemos, para almacenar esto, porque capaz conseguimos, en general todos los recursos, nos ponemos a escanear, y de pronto, uy, no tengo espacio en el disco, para continuar, y me quedé con el proyecto a la mitad, y tengo gente, y no la puedo poner a hacer nada, porque ya no me dan las computadoras, etcétera, nada, es parte de todo el material, que vamos a tener que trabajar, de forma previa, calcular, cómo vamos a hacer para guardarlo, y si incluso las plataformas, que vamos a utilizar, nos permiten, trabajar con el material, en general, siempre se digitaliza, se deja una copia, máster o maestra, guardada de forma local, en la institución, en algún servidor, y lo que se sube a la web, son copias de consulta, en un formato mucho más chico, que nos permiten, no ocupar el espacio, en internet, que es bastante más caro, por lo general, pero bueno, no siempre es el caso, nosotros en Wikimedia Commons, subimos imágenes TIF, de 100, 150, 200 megas, sin ningún problema, porque bueno, está la capacidad, y es un backup extra, que no perdamos nosotros, los datos que tenemos, tener en cuenta que, también tenemos que llevar siempre, un control, sobre todo el trabajo que hacemos, y ahí vuelvo, tenemos que hacerlo eficiente, porque en general, no tenemos recursos, no tendría mucho sentido, poner a alguien, revisar si hacemos un libro, de 500 páginas, que pase las 500 páginas, el PDF una a una, a ver si están completas, sino, ir haciendo un control, a la manera que hacemos, todo el proceso, de digitalización, de edición, etcétera, y siempre está bueno, que esto lo hagan, diferentes personas, que una persona se encargue, de escanearlo, otra de, aparte de edición, otra de subirlo, porque ahí vamos a encontrar, los errores, si lo hacemos todos nosotros, se nos va a pasar, nos vamos a acostumbrar, y capaz no vamos a ver, esos errores, que pueden ser mínimos, pero, que también tenemos que tener, planificados, que hacer en caso, de esos errores, como bueno, tengo todos los archivos, de trabajo guardados, si me falta una página, le saco la foto, y lo agrego, o lo modifico, etcétera, y dónde vamos a guardar, los documentos, que nos pasa mucho, que es, se nos llena el disco, de la computadora de trabajo, después no hay un servidor, donde guardarlos, de forma general, o capaz, la gente del sistema, de nuestra institución, nos, nos hace, bloquearnos en un servidor, guardar todo ahí, y después, el servidor se llena, pero no podemos usar, el espacio local, de la máquina, ir planificando, el circuito, por donde se van, y moviendo los documentos, y si realmente, tenemos la capacidad, de ir guardándolos, y por cuánto tiempo, esto es todo muy general, porque la idea, es verlo todo general, como lo venimos trabajando, pero es básicamente, lo que intentamos hablar, y trabajar con las instituciones, de forma previa, antes, de encargar, la digitalización, en sí. Y por último, es más la etapa de tratamiento, que es, bueno, ya tenemos el material digitalizado, ya lo pasamos, de analógico a digital, es, bueno, qué procesos le dimos, o le vamos a dar, para dar la accesibilidad, como es, el conocimiento de caracteres, en todos los documentos, escritos, impresos, mecanografiados, también, bueno, si podemos, hacerlo en los manuscritos, cómo lo vamos a realizar, si tiene un sentido, simplemente con una descripción, nos alcanza, las máquinas, me refiero a las computadoras, el software, puede leer esta información, o solo un humano, va a poder leerla, porque, no hay metadatos, incorporados en los documentos, qué formatos utilizamos, para dar accesibilidad, le vamos a poner una restricción, le vamos a poner marcas de aguas, por favor, nunca pongan marcas de aguas, no tiene sentido, es como si fuésemos a un museo, y le pongan el logo al museo, arriba del vidrio, de un cuadro, no tiene sentido, la idea es que podamos darse a la información, nos pertenece a todos, de cierta forma, también pensar, la preservación, digital, de todo esto, porque, bien, tenemos un lugar donde lo guardamos, se guarda nuestra computadora, se guarda un servidor de la institución, qué pasa si se nos rompe el servidor de la institución, perdemos toda la información, la tenemos en otro lugar, lo ideal es que la tengamos, en cuanto, cuantos más lugares puedan estar, y si son, no solo nuestro edificio, sino en otro edificio, en otro país, mejor, la información se borra, se pierde, todo el tiempo, así que tenemos que pensar, que bueno, parte de dar accesibilidad, es que nosotros tenemos que dar una preservación, y esto es una política, de largo plazo, que tiene que asumir la institución, de la misma forma, que preservamos los documentos, que tenemos, de forma física, todo lo digital, necesita, lo mismo, su propia preservación digital, en general no es barato, es bastante caro, pero bueno, ahí es donde tenemos que evaluar, las alternativas que tenemos, en nuestra institución, capaz no podemos tener, un servidor en la institución, otro afuera, pero tenemos una institución, con la que nos llevamos bien, y tienen, tenemos ambos capacidad, de almacenamiento en los servidores, y podemos, bueno, tomar una copia de lo mío, yo me guardo una copia de lo tuyo, si algo explota, tenemos por donde recuperarlo, o que sea, llevar un disco a un lugar, un disco a otro, bueno, las diferentes estrategias, que tengamos que tomar, para que no se nos pierda, todo este trabajo, y toda esta información, que estamos conservando, nada, esto lo voy a pasar, un poco más rápido, en general, lo que hacemos nosotros, cuando trabajamos, con archivos, y un poco también, con bibliotecas, es el código de referencia, que utilizamos, o el identificador, en los documentos de archivos, nos viene genial, para preservarlo, también, en todo el flujo de trabajo, como también, en las plataformas, donde lo subimos, ya que nos va a indicar, este código, de dónde viene, sabemos que viene de Argentina, de tal institución, que pertenece a un fondo, de una serie, es un documento único, vendría a ser, lo que acá en Argentina, tenemos como DNI, que no sé cómo se llamará, en Colombia, pero bueno, intentar hacer lo mismo, también con los libros, en el caso, de algunas instituciones, con las que trabajamos, las bibliotecas, le agregamos, las siglas, que, la biblioteca nacional, perdón, biblioteca nacional, la biblioteca del Congreso, de Estados Unidos, si uno solicita, a las bibliotecas, les asigna una, una sigla, bueno, en el caso de la biblioteca, de la Academia Nacional de Historia, es BANH, que registrar, en un directorio de ellos, entonces usamos, esas siglas, más el, el número de inventario, para identificarlo, de forma única, y nada, si se nos pierde el documento, aparece en otro lado, sabemos que es el nuestro, y esta información, no solo está en el nombre, del archivo, sino también, en los metadatos, que pueden leer, más allá de nosotros, también las computadoras, de forma automática, así que, nada, le va dando un poco más de contexto, a ese documento, a medida que se, que se mueve, y es la misma estructura, la del identificador, que utilizamos, en los directorios, de nuestra computadora de trabajo, de nuestro servidor, bueno, los backups, etcétera, es darle un poco de contexto, a todo el trabajo, todos los documentos, en, que venimos trabajando, también, medio de forma rápida, pensar bien, los formatos, que vamos a utilizar, en general, el estándar, siempre es el TIFF, para lo que es la guarda, de la copia master, después, según el tipo de documento, vamos a usar un JPG, un PDF, pero tened en cuenta, que capaz, dentro de cinco años, ya no usamos más el JPG, si ahora entran, bueno, estimo que ustedes, también usan Mercado Libre, o alguna de las páginas, de e-commerce, y descargan una imagen, ya no va a estar más en JPG, va a estar en un formato, se llama, WebP, que está intentando, ahí, reemplazar el JPG, que no es compatible, con todos los navegadores, si ustedes intentan, enviar una imagen, en WebP, por Whatsapp, o al menos, así era hasta el último mes, no van a poder, les voy a decir, que es un formato incompatible, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que en algún punto capaz, tenemos que borrar los JPG, y reemplazarlos por otro formato, por eso vamos a tener que guardar el TIFF, que es la imagen sin comprimir, para poder hacer esta preservación digital, del documento, y seguir dándole accesibilidad, que en el caso de algunas plataformas, como Wikimedia Commons, ya la misma comunidad, se encarga de, cuando hay una actualización, de alguno de estos formatos, actualizar todos los documentos, y archivos que hayan, para que siempre estén accesibles, y saber que existen, dos tipos de metadatos, bueno, unos van a ser los EXIF, que van a ser los, que principalmente van a registrar, para aclarar todos los metadatos, así los podemos modificar, así que puede que a veces se mezcle un poco, ya que bueno, es todo editable, pero bueno, los EXIF son los datos que se generan, cuando hacemos la captura, en el caso de una digitalización, va a ser, la información que va a proveer, la cámara de fotos, o el escáner, sobre su modelo, la resolución, la hora en que lo sacó, el software que se utilizó, etcétera, y por otro lado, tenemos los XMPs, que son los metadatos extensibles, que lamentablemente, no hay un estándar, para lo que es patrimonio, en archivos, museos y bibliotecas, como si lo hay en medicina, en temas de, bueno, de algunas otras ciencias duras, que bueno, las rocas, que se me acabo de olvidar el nombre, tienen algunos estándares de metadatos, que les permiten registrar información, sobre el objeto, que está capturado, en esa imagen, o en ese documento, no tenemos eso, lamentablemente, pero bueno, es, hay alrededor de unos 2000, 2000 campos, posibles para utilizar, así que, nos podemos arreglar, que ahí es donde está bueno, que, nos arreglamos, utilizando tal y tal campo, para poner nuestra información, como puede ser el título, el identificador, el contexto de la institución, de la colección, etcétera, lo hablemos con otras instituciones, con las que podamos llegar a trabajar, de forma que, nada, esté normalizado, y si en algún momento, tenemos que hacer un trabajo en conjunto, lo podamos hacer, sin mayores problemas, todo esto se puede editar, bueno, depende de las plataformas, que utilicemos, y eso, con diferentes softwares, etcétera. Y hablando de softwares y herramientas, contarles rápidamente, lo que utilizamos nosotros, todo lo que es para hacer, el reconocimiento de caracteres, principalmente, utilizamos, el Abifine Reader, es un software privativo, pago, lamentablemente, me encantaría usar Linux, que es lo que uso todo el tiempo, es lo que estoy usando ahora, pero bueno, los motores de, de OCR, de reconocimiento de caracteres, que tenemos acá, si bien es bastante bueno, el que se usa mayormente en Linux, que es el Tesseract, no tiene ninguna interfaz, gráfica, que esté, ni cerca de lo que, bueno, es el AVI, o puede ser el Acrobat, o alguna otra interfaz gráfica, privativa, para trabajar con esto, y bueno, buscamos también una eficiencia, de que, tenemos que armar el PDF, no podemos estar, trabajando el doble de horas, solo por, utilizar el software libre, que sería lo ideal, así que bueno, utilizamos este, para lo que es, hacer el reconocimiento de caracteres, y generar los PDF, que el PDF barra, es justamente un PDF de archivo, que cumple ciertos estándares, para que el PDF, a lo largo del tiempo, se siga viendo igual, en diferentes computadoras, diferentes plataformas, etcétera, y no se cambie el contenido original, que estaba adentro, bueno, este es el que les decía, la opción que hay por el momento, que conozco, es el GSCAN tu PDF, que utiliza el TESERAC, como motor 2R, hace un buen trabajo, pero bueno, si tenemos que hacer cualquier edición, ya ahí se nos complica bastante, después para todo lo que es, edición de fotografía, software como el HIMP, que funciona en Mac, en Windows, en Linux, y seguramente, en alguna otra plataforma, nos sobra, funciona perfecto, tenemos todas las herramientas necesarias, así que bueno, es un buen recurso, gratuito para tener, nada, lo que le hablaba, de los metadatos, de cómo se ve, se utilizaban, y que está bueno, que los tengamos también incorporados, no solo en un documento, aparte, ya sea, con nuestro catálogo, o, con algún otro formato, junto al documento en sí, que también tenerlo adentro, es por esto, entonces una captura, de cómo se ven los metadatos, que agregamos en Wikimedia Commons, que más allá de darnos el contexto, esto del software que utilizábamos, la resolución, y eso, tenemos la descripción del documento, tenemos el autor, tenemos el identificador en un caso, con también la descripción, y esto lo agarra de forma automática, hay otros softwares, por ejemplo, WordPress, y uno tiene cargado el título de imagen, en una imagen, para la redundancia, no, cuando la cargamos, para hacer un post, una página, lo que sea, nos va a tomar ese dato, y lo va a poner directamente, en la descripción de la imagen, son pequeñas cosas, pero bueno, está bueno que esa información, esté siempre en algún lugar, mejor dicho, esté en varios lugares, para que no se pierda, y también, bueno, un poco de, cómo trabajar, de forma colaborativa, cuando somos pocos, o somos muchos, tanto en digitalización, como en otro software, hace muchos años, bueno, hace muchos años, y cuando yo estudié la carrera, que no fue hace muchos años, siempre se decía, bueno, hay que imprimir unas planillas, hacerlas en, bueno, imprimirlas, firmarlas en papel, el papel, y tildando todos los pasos que hacemos, que cada persona que va pasando, el documento que estamos trabajando, lo firme, esto y lo otro, que los stickers, los papelitos, que uno va pegando en diferentes lugares, para saber en lo que está trabajando, ya está, podemos usar computadoras, y de forma mucho más eficiente, para hacer todo el control, y todo el seguimiento de los proyectos, yo utilizo una plataforma, que se llama Nest Cloud, que me permite, nada, la utilizo, desde sincronizar, lo que escaneo, con las otras computadoras, y con la otra gente con la que trabajo, de forma remota, llevar, la administración del proyecto, saber dónde estoy, en qué estoy trabajando, en qué etapa está cada documento, etcétera, pero bueno, hay un montón de softwares, diferentes para hacerlo, como Redmine, que es bastante más complejo, y es justamente, para trabajar este tipo de cosas, que nos van a ir permitiendo, saber dónde estamos parados, en todo el trabajo, que realizamos, esto es un ejemplo, de cómo se ve, mi tablero Kanban, de trabajo, esto es las digitalizaciones, de fotografías, que estoy haciendo, junto al archivo general, de la nación, de acá de Argentina, es un control, que veo yo, y veo otra gente, de dónde estoy parado, qué unidades de conservación, estoy trabajando, cómo va cada grupo, si tengo algún problema, lo tengo indicado acá, etcétera, esto es más, esto es de la biblioteca, de la academia, los diferentes libros, que vamos trabajando, en qué etapa están, si ya están subidos, a wiki, si están subidos, a la plataforma propia, de la institución, etcétera, y esto es lo mismo, a la academia, pero con, lo que es el archivo, que estamos trabajando, cada documento individual, es una tarjeta, cualquier error, problema que tengamos, lo tenemos ahí, la primera descripción, la cargamos incluso, en la misma tarjeta, para después, cargarla, en el atom, que tenemos en archivo, y en Wikimedia Commons, de forma que, toda la información, referente al trabajo, la tenemos centralizada acá, y bueno, sigo hablando, espero que no, nada se haya aburrido, cualquier cosa, ustedes vayan, anotando preguntas, y eso, y después las vamos viendo, y también piensen, nada, cómo podrían trabajar, estas instituciones, qué posibilidades, pueden llegar a tener, bueno, la preservación digital, es algo que, tenemos que darle, mucho, mucho, y, en general, no le prestamos nada de atención, tanto en, nuestras casas, como en las instituciones, en las que trabajamos, todos los días, siempre se nos pierde, algo de información, incluso a veces, no nos damos cuenta, nada, la, la preservación digital, la vamos, bueno, acá la dividimos, en tres pasos, que es, primero, identificar, qué problemas podemos tener, desde, bueno, puedo seguir pagando, por el servidor, que tengo contratado, capaz, en alguna nube, entre comillas, el servidor físico, que tengo en mi institución, o en mi casa, hasta cuándo, ahora la capacidad, qué tan viejos son los discos rígidos, van a aguantar 10 años más, y si se me rompe el disco rígido, qué hago, tengo recursos para reemplazarlo, o voy a estar sin acceso, a todo, el resto de la información, durante, capaz, más de un año, hasta poder recuperarla, bueno, es eso, en la misma forma, que identificamos los riesgos, que podemos tener, de forma física, en nuestra institución, en lo que puede ser un depósito, identificar esos riesgos, que tenemos, de forma, bueno, digital, en nuestro equipamiento, informático, que es donde va a depender, todo lo que tenemos, y evaluar también, cómo ir, haciendo correcciones, o qué problemas, nos pueden surgir al futuro, que es esto que les decía, bueno, se está viendo reemplazar JPG, bien, planifiquemos cada dos años, ver cómo viene el asunto, y qué podemos hacer, para que cuando llegue el momento, que ya nos use más, tengamos una alternativa, bueno, sé que la vida útil, los discos rígidos, que tengo en nuestros servidores, son 20 años, en 15 años, tengo que ver, cómo voy a hacer, para reemplazarlos, y después, bueno, todo esto que fuimos, identificando, y evaluando, cómo ir corrigiendo, tenerlo planificado, y documentado en algún lugar, porque muchas de estas cosas, pasan cada 10 años, 20, 30, y está bueno que, el que venga después, sepa que bueno, esto está en tal formato, se identificó tal problema, lo pensamos solucionar de tal forma, porque podemos sacar recursos de tal lado, dejarlo documentado, y que no sea simplemente, reuniones, de ir pensando, charlando, uy, en 10 años se me va a romper el servidor, qué voy a hacer, dejarlo escrito en algún lado, siempre intentado documentar, todo este, todo este proceso, y acá es donde, pum, salto a otra cosa, que nada que ver, en este caso es, bueno, algo que tenemos que trabajar mucho, cuando trabajamos, no solo de forma local, capaz en una plataforma digital, de nuestra institución, sino con otras, plataformas a nivel internacional, como es Wikimedia Commons, es, que tenemos otras normas, que cumplir más allá de las nuestras, más allá de que vamos a tener que conocer, nuestras propias normas locales, de propiedad intelectual, tenemos que saber que, hay un montón de tratados internacionales, y que, capaz no podemos subir, a otra plataforma, capaz no podemos, hacer un trabajo en conjunto, que pensamos con un país vecino, porque, las normas son incompatibles, y vamos a tener que pensarlo de otra forma, bueno, en algunos países tenemos 70 años, después de la muerte, que duran los derechos de autor, en otros son 100, y según algunos convenios internacionales, esa obra la llevamos al otro país, donde es 100, capaz tenga que cumplir los 100 años, antes de poder utilizarse, capaz no, va a depender de cada caso, en ese sentido tenemos, cuatro tratados internacionales, que adhirió básicamente, todo el mundo, incluso Estados Unidos, terminó de adherir algunos, que le faltaba hace poco, así que, podemos decir que está bastante, abarricativo, que bueno, es la convención inicial de derecho de autor, la convención de, la famosa convención de Berna, el tratado de la, de la OMPI, de la, de la OMS, es la de comercio, y la de derechos de autor, que es la, la más nueva, y nos va a agregar, capaz, algunas también excepciones, esto, esto, bueno, varía de país en país, no tiene sentido, que me ponga a explicar años, y eso, en detalle, pero tenemos que tenerlas en cuenta, puede, puede que contratemos un servidor, en otro país, donde vamos a alojar nuestra plataforma, propia, institucional, y, en general no pasa, pero puede pasar, que tengamos algún problema legal, o algo, tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, no sé, cómo está el tema de, la, la ley de acceso a la información pública, por a, por donde, cada uno sea, acá en Argentina, desde 2017, tenemos, una nueva ley de acceso a la información pública, está basada en el modelo de la, de la OEA, que es, muy abierta por suerte, y, en este caso, nos ha ayudado, bastante, incluso, a nosotros en Wikimedia, por, que el artículo 2, es, muy abierto, respecto a lo que uno puede hacer, con esos documentos, ya que nos permite, buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, utilizar, distribuir, libremente, en pocas palabras, podemos hacer, todo lo que nos permitiría, hacer el dominio público, un documento, que no esté en dominio público, cuando este documento, pertenezca al Estado, que en el caso de acá, Argentina, es, todo lo que está en archivos, museos y bibliotecas, o, que al menos, pertenece a esas instituciones, o pertenece al Estado, pero, principalmente, en archivos, los obliga, ya directamente, a que, no nos puedan poner excusas, como, para no poder compartir, o hacer esa colección abierta, digamos, ya tenemos un marco normativo, que le dice, sí, tenés que compartirlo, tenés que ser proactivo en compartirlo, y lo tenés que hacer, de forma también, que estén, en formatos abiertos, así que, en nuestro caso, es una ley que nos ha ayudado bastante, y que, bueno, está bueno analizar, en el país, donde uno esté, también de forma local, ya que aquí la tenemos a nivel nacional, y después la tenemos, en varias provincias, y localidades, también para, cada una de ellas, así que, bueno, tener en cuenta, este tipo de leyes, que pueden ser, muy útiles, para dar un marco legal, al trabajo que vamos a hacer, con una colección. Y ya pasando a, a Wikipedia, o, todos los proyectos de Wikimedia, uno de los, principales proyectos, con los que trabajamos, cuando es bibliotecas, no tanto archivos, pero principalmente bibliotecas, es Wikidata, no sé si lo habrán visto, ya en, en, en una de las charlas anteriores, pero Wikidata es, una base de datos colaborativa, que centra todos los datos, de los proyectos Wiki, en un principio, nació para alimentar, solo a Wikipedia, con datos, como bueno, en qué idiomas está este artículo, y otra información, hoy en día, abarca todo, hay personas, lugares, eventos, objetos, colecciones, todo está ahí adentro, casi todo puede tener, una, una Q, que es el, la forma en que se identifiquen, es una Q, más un número, único, en este caso, lo que trabajamos, con las bibliotecas, es, todos los libros, que digitalizamos, se les crea, una entrada, en Wikidata, a la obra, a la edición, se la enlaza, con diferentes, identificadores externos, como pueden ser, bueno, todas las bibliotecas nacionales, el BIAF, bueno, en caso de autores, WorldCat, bueno, todas estas plataformas, que utilizamos, para, intercambiar información, y tenerla, a nivel global, están conectadas, con Wikidata, en muchos casos, intercambio información, de forma automática, así que si logramos, en Wikidata, la otra plataforma, lo va a tomar, y viceversa, si hay información extra, que no tenemos, en las otras plataformas, Wikidata, lo va a tomar, bueno, es una forma, de conectar, toda esta información, después tenemos, Wikisource, que bueno, les decía, yo utilizo, el AVI FanReader, para lo que es el, reconocimiento de caracteres, en Linux, podemos usar, el GSCANTU PDF, Wikisource, también nos ofrece, una alternativa, para esto, que es, subir un documento de texto, con o sin OCR, le podemos hacer, un OCR, de forma automática, ya que incorpora, el de Google, y para lo que es, más no uscrito, de forma experimental, uno lo llama Transcribus, que pertenece, a una cooperativa europea, nada, es un software, que nos permite, creo que tengo un slide acá, tener el PDF de un lado, el texto del otro, darle un formato, hacerlo que sea, completamente digital, en un formato, Wikipropio, y que, bueno, una vez que ya está digital, en formato Wiki, lo podemos exportar, en PDF, en EPUB, MOBI, lo que se nos ocurra, y si a futuro, hay otros formatos, es mucho más sencillo, pasarlo de este formato Wiki, a este formato digital, que hacerlo, bueno, del libro en papel, nuevamente, al, al nuevo formato digital, que, que tengamos, como todos los proyectos Wiki, lo puedo usar, cualquiera, mientras cumpla, todo lo que son, que el documento, esté en dominio público, tenga licencias libres, compatibles, y se puede editar, de forma colaborativa, no es necesario, que una sola persona, esté transcribiendo, corrigiendo un texto, sino que, por obligación, la plataforma, te obliga a que, una persona transcribe, otra revisa, y otra prueba, para que se pueda publicar, el documento, y esté ya completo, nada, es un pequeño ejemplo, de cómo se ve, un libro, cuando ya está terminado, capaz, no es tan buen ejemplo, porque no se ve tanto, pero, eso, y bueno, nuestra plataforma principal, con nadie más trabajamos, que es Wikimedia Commons, que es el, gran repositorio, de, multimedia abierto, donde, hay, imágenes, archivos, bueno, todos los archivos multimedia, imágenes, audios, videos, objetos en 3D, etcétera, bueno, libros y documentos de archivo, colecciones completas de archivo, ya tiene, creo que, más de 85 millones de archivos, o 90, ya estamos cerca de, de llegar a un nuevo récord, pero bueno, es la plataforma, multimedia, el repositorio multimedia, libre, más que, grande del mundo, y difícilmente alguien pueda llegar a superarlo, con el ritmo de crecimiento que tiene, no solo, bueno, nació alimentando a Wikipedia, con imágenes, pero bueno, alimenta a todos los proyectos, y, y muchos allá, cualquiera de nosotros, podemos utilizar lo que está acá adentro, y si es compatible, con lo que es Wikimedia Commons, que es, bueno, que lo que subamos, tenga un interés enciclopédico, que es bastante abierto, podemos subir material ahí, sin, sin muchas restricciones, más allá de las de derecha de autor, que es, bueno, que esté en dominio público, en nuestro país, en Estados Unidos, eh, o que esté con una licencia libre, Creative Commons, que nos permita, eh, todos los usos, básicamente, que van a hacerlas, eh, mencionar al autor, y las que también, eh, permiten compartirlo, igual. Ah, ¿puedo decir una cosita? Sí. de commons, no, vinculando, porque, Mau, vos estuviste nombrando, por ejemplo, el Atom, ¿no? Como otros, otros, el repositorio sería, no lo estoy diciendo mal, pero, despacio, donde están, no sé, cargados, archivos, de archivos, y demás, que lo que está bueno de commons, es que siempre se puede, o sea, uno puede tener la imagen, o el documento, en una versión, por ahí, de menor calidad, en el Atom, por ejemplo, o sea, en tu servidor local, y después vos lo linkeás, a commons, donde, como decíamos, podés subir imágenes, o archivos, sea cual sea, pero sin ningún tipo de, sin un límite de tamaño, entonces, eso te permite, mucha más calidad, y nunca perdés ese link, que muchas veces, es el miedo de muchas instituciones, digo, acá, estaba leyendo preguntas de, no sé, Cristian, ahí Valeria hizo otra pregunta, hay varias personas que pertenecen a museos, y nos pasa mucho, que hay como un miedito, ¿no? De, bueno, che, voy a subir esto, y voy a ir a commons, pero, ¿qué pasa? Se, se pierde, ¿no? O sea, la gente no va a saber nunca, que esto es parte del museo, no va a entrar nunca a la página, bueno, no es así, porque Media Commons tiene, varios, varias opciones, para eso, para hacer ese vínculo, y que no se pierda, y que se reconozca, que también a nosotros, nos parece importante, y bueno, somos gente que, trabajó en espacios culturales, también, en nuestra vida, y sigue haciéndolo, nos parece súper importante, valorar el esfuerzo, de toda esa gente, que investigó, que digitalizó, que ordenó, catalogó, todo lo que se les ocurra, entonces, la verdad es que, sostenemos que es importante, eso, cuando uno carga cosas en Wikimedia Commons, también, vincularlo, a las páginas oficiales, de los organismos, que bueno, sí, bueno, exactamente, más allá de vincularlos, desde, bueno, desde el clásico, de Wikimedia Commons, que podemos vincularlos, yo lo que hago es, directamente, cuando podemos, vincularlos, al objeto, digital, que tenga la institución, en su plataforma, o al catálogo, de la plataforma, en algunos casos, bueno, si no tienen un catálogo digital, o una plataforma, que sea accesible, directamente a la página de la institución, pero bueno, siempre está ese vínculo, con la institución, también ese vínculo, va a aparecer en los metadatos, cuando los carguemos, en Wikidata, cuando cargamos el libro, mencionamos también, que es de la institución, si está vinculada, de alguna forma, y acá, subo también, que con los datos estructurados, en Commons, que bueno, como les decía, hay más de 90 millones de archivos, capaz alguno se preguntará, ¿cómo encuentran algo, entre 90 millones de archivos? La respuesta es, es a veces un poco complicado, lamentablemente, venimos utilizando, hace muchos años, un sistema de categorías, que van, bueno, desde lo mayor, hacia lo más específico, pero sí, es complicado, por suerte, seguir trabajando, con tecnologías, un poco más actuales, bueno, siempre de a poquito, va evolucionando, Wiki, en todo esto, y se está intentando, reemplazar estas categorías, por datos estructurados, que funciona, con la información, que tenemos en Wikidata, como les decía, hay personas, objetos, lugares, eventos, obras, todo lo que exista, de alguna forma, puede estar representado, Wikidata, los datos estructurales, lo que hacen, es que, no solo, esta información, sea elegible, por los humanos, que no sea, un simple texto, que diga, este documento, pertenece a tal museo, y el, y podés encontrar, el catálogo, haciendo clic acá, sino, que esto también, pueda ser reconocido, por una computadora, de forma automática, y bueno, enlazar a la institución, enlazar al catálogo, incluso, ese catálogo, o colección, puede estar cargado, Wikidata, y estar conectado, no solo, con el catálogo institucional, sino con el de otras instituciones, y que nosotros sepamos, de forma, relativamente sencilla, pero que sea compatible, con el software, que lo haga de forma automática, que nosotros tenemos, una carta, al más fuerte, en nuestra institución, que tal museo, en nuestra ciudad, también lo tiene, que hay una colección, entera de cartas, al más fuerte, en otro país, y bueno, la idea es ir conectando, toda esta información, y que sea accesible, pero sin perder el contexto, de esta tal institución, pertenece a tal institución, es que, bueno, por eso, como les decía, conectamos la información, entre las diferentes plataformas, lo que ven acá, una barrita en medio, que dice, control de autoridades, es lo que podemos encontrar, en Wikipedia, abajo de, de cualquier, o casi cualquier, biografía de una persona, que nos va a enlazar, no solo, al contenido que hay, en nuestras diferentes plataformas, sino, a diferentes bibliotecas, que tengan esta información, que general, son otras plataformas, como VF y WorldCat, que también van a indicar, en qué otras bibliotecas, podemos encontrar, y nada, ayudarnos a, encontrar, todo el corpus, de algún tema, de algún objeto, o de alguna persona, de forma más sencilla, la idea es, que todo el mundo, pueda acceder a la información, y que no sea solo, bueno, está en mi catálogo, que capaz, ni siquiera está accesible, en línea. Y ya, bueno, con esto creo que cierro, no sé ni cuánto tiempo pasó, también, medimos, la información, y lo que trabajamos, para eso, bueno, desde Wiki, tenemos, diferentes herramientas, para medir, cuántas visitas, tuvo un archivo, cuántas veces, se utilizó, dentro de Wikipedia, etcétera, en este caso, nada, es una, captura de pantalla, lo que es el, LandWiki Dashboard, que es lo que vengo utilizando, en estos últimos, años, que de forma automática, nos va recompilando datos, de, de Wikipedia, de Wikimedia Commons, y nos muestra, bueno, cuántos archivos, tenemos con una institución, cuántas visualizaciones, tienen los archivos por mes, cómo están categorizados, qué usos tienen, dentro de Wikipedia, etcétera, la captura de pantalla, no es nueva, es algo vieja, por eso, los números, un poco bajos, pero bueno, nos permite centralizar, todos estos datos, que también nos sirve, en nuestras instituciones, para reportar, qué está pasando, con nuestras colecciones, más allá de, de las visitas, físicas, que recibimos, o que recibimos, en nuestras plataformas, así que, bueno, tenemos los datos, de afuera, y los propios, y nada, suelen ser buenos datos, dos en general, porque aumenta mucho, las visualizaciones, nos pasó, bueno, cuando comenzó la pandemia, en 2020, que vimos un pico, incremento, en el acceso, a todos los libros, y documentos, que teníamos digitalizados, que, duplicó, triplicó, cuatruplicó, en unos días, la cantidad de visitas, que había, de forma general, si bien ahora, ya eso se normalizó, a niveles anteriores, en algunos casos, sabemos, de alguna forma, que la gente, pudo acceder, a documentos, y material, que de otra forma, no hubiese podido, y que también, la pudo encontrar, capaz, porque estaba en Wikipedia, y lo primero que hacen, es entrar al artículo en Wikipedia, y abajo encuentran, uy mira, el archivo y colección, completa de esta persona, está en tal lugar, y ahí pudieron acceder, y creo, que con eso termino, y dejo de hablar un rato, así que ahora, les dejo de compartir, porque todo este rato, no pude ver, nada de lo que comentaron, así que, yo si querés que comente un poquito, dale, no nada, preguntaban como, respecto al, 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 si al dominio público, como hacer, para contar con los permisos, para ser digitalizado, quien da el aval, a quienes recurren, para estar seguros, que cuenta con derechos de autor libre, nos preguntan, por ejemplo, yo igual ya contesté, porque, un poco, a ver, el tema del dominio público, depende de la ley, depende de, como decían ahí también, el tipo, ah, no sabía que se podía responder, a un comentario específico, yo venía respondiendo, sin echar, mira que bien, cosas nuevas que tienes un, nada, depende mucho de la legislación, de cada lugar, y también les comentaba esto, sí, del tipo de documento, no, y hacer esta aclaración, que nosotros somos staff, de las wikimedias, locales, no, así como Colombia, Argentina, Chile, bueno, y en todo el mundo, y que no somos nosotros, los que hacemos esa revisión, nosotros, y nos podemos orientar, pero en realidad, los que regulan, ese contenido, que se regula también, colaborativamente, digamos, entre pares, no es que hay una persona, pero, es la propia comunidad, de los proyectos wiki, entonces, también les comentaba, como para hacer esta diferencia, que Wikimedia Commons, es un proyecto más internacional, no está dividido por idiomas, y entonces, ¿qué nos ha pasado? De repente, hemos cargado, alguna documentación, o alguna fotografía, algo, y nos ha respondido, de una persona, de otra parte del mundo, preguntando, como bueno, a esto, le estaban faltando, algunos datos, qué onda, ¿no? Y entonces, ahí, como, bueno, por ahí, por ahí lo da por hecho, también, ¿no? Muchas veces, con producciones más, por ahí, colaborativas, o de archivo, que aunque se mande un permiso, de repente, hay otra persona en el mundo, que sigue teniendo, dudas al respecto, de fechas, o algo que falta, y está bueno, porque te responde, y uno, termina dando esos datos, y se soluciona. Pero también pasa, nada, para hacer la diferencia de Wikipedia, que también lo nombraron ahí en un momento, Wikipedia, en cambio, está habido por idiomas, por lenguas, entonces, nuestra comunidad es la hispanohablante, pero nos puede pasar lo mismo, y que también nos pasó, publicar algún artículo, y que de repente, alguna persona, de España, por nombrar a alguno, que nos escriban, y nos digan como, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué estás cargando esta Wikipedia? Y también, nada, entender que son, comunidades distintas, y pueden haber esas diferencias de valoración, uno tiene que poder, explicarlas, está ladrando mi perro. Sí, bueno, exactamente, lo que va a pasar siempre, en todos los proyectos Wiki, que vamos a tener que, explicarle a alguien, que justamente es el otro lado del mundo, que está bien lo que estamos haciendo, de cierta forma. Nada, todo esto de, los derechos de autor, es la etapa de planificación, la etapa previa, es decir, bueno, quiero trabajar con este fondo, ¿cuándo murió esta persona? es lo primero que tenemos que fijarnos, o si es, un fondo institucional, ¿hace cuánto se publicó? De ahí va a depender, del país que estemos, si son, bueno, la gente de México con los 100 años, nosotros los con 70, ya pasaron los 70 años, de acá en Argentina, listo, esta persona murió hace 150 años, no tengo problemas acá en Argentina, lo publicó antes de 1928, hace más de 95 años, perfecto, no voy a tener problemas en Estados Unidos, listo, lo puedo subir a Comos, esto va variando del tipo de material, no es lo mismo un libro, que una fotografía, que capaz un audio, esto, bueno, depende mucho de cada país, y del tipo específico de material, pero bueno, es lo que vamos a tener que pensar, antes de, de hacer nada, antes de digitalizarlo, porque capaz nos conviene poner todo ese recurso, en, en otra colección, y no justamente en esa. Sí, y algo más, por ahí, para salir del tema de, que a veces, bueno, está bien, estamos hablando de digitalización, y pensamos mucho en, en el uso de escáner, ¿no? Como, agarrar una colección, de fotografías, digitalizarla, pero también, uno podría incluir, ¿no? en los proyectos Wikimedia, eh, eh, o sea, fotografías sacadas por la propia institución, ¿no? de, no sé, del, de, depende de lo que esté fotografiando también, ¿no? O sea, por ejemplo, mobiliario histórico, no hay problema, ahora, si uno, si uno como institución, esto también para aclararlo, ahí estaba viendo que, decía que estaría bueno que se haga una, eh, una capacitación más intensiva de estos temas en los museos, o sea, del lado de Argentina, coincido, es lo que estamos haciéndose bastante, porque descubrimos que hay una brecha bastante grande de conocimiento, eh, que es normal, porque en realidad en las carreras, tampoco se ve mucho este tema, es como, si a vos te interesa, profundizás, entonces, está buenísimo que, que se puedan pedir estos espacios de formación, ahí le guiño a Paulita, ah, pero, cualquier cosa ayudamos, estamos acá con, con vos para ayudar, eh, nada, la cosa es que también se puede subir a Wikimedia Commons, fotografías que sacan la propia institución, por ejemplo, qué sé yo, el área de prensa, ¿no? o el área de, sí, también de catalogación, de lo que sea, que no necesariamente uno tiene que estar, este, digitalizando con, con, con escáner, si quizás es algo también que es más caro, también depende de lo que uno quiera mostrar, de lo que uno quiera empezar a difundir, eh, se puede empezar con algo muy fácil, digo, para entender cómo funciona Wikimedia Commons, por lo menos sacarle foto a la fachada del museo, ¿no? a, a, no sé, al patio, a una sala en su visión más general, como para no incurrir en problemas de propiedad intelectual, porque si le sacamos foto a una obra así cerquita, vamos a tener un tema de propiedad intelectual, depende de la obra, ¿no? si es una obra de arte contemporánea, sí, vamos a tener, si es una obra antigua, probablemente no, pero digo, depende del país, porque en algunas tenemos libertad de programa, en otras no, eh, nada, es muy específico de cada lugar, sí, sí, eh, pero bueno, nada, y también una cosa, yo les pasé, perdón, un segundo, les pasé en el chat una guía, que, que se armó, ay, eh, ¿dónde lo puse? La del museo, la de Brasil, sí, se llama Museo Portati, la versión en español la revisamos, desde, bueno, revisé yo, de Wikimedia Argentina, eh, pero también tiene opciones, digo, nosotros tenemos proyecto de digitalización, lo cual implicó muchos años también de, de ajustar presupuestos, ¿no? De pedir, de ver qué se necesita, que no, de Mauricio, que la verdad es que, por ahí decían, necesitamos el técnico, y Mauricio es bastante técnico, pero, pero también son cosas que aprendió con el tiempo, ¿no? Con, no es que él hizo una carrera sobre esto, eh, no existe una carrera, no existe la carrera de digitalizar, algo, son conocimientos que uno va adquiriendo de a poquito, entonces, bueno, también está esa guía como para empezar, eh, con quizás recursos más económicos, y nada, de a poquito ir como armando un buen, eh, sistema integral de digitalización, ¿no? Sí, y también como, creo que mencioné en su momento, eh, pensarlo, cómo incorporarlo en el trabajo diario, eh, yo implementé una política que es, bueno, un usuario nos pide un documento de archivo, eh, eh, no es que lo escaneamos y se lo damos directamente, sino que lo escaneamos, hacemos, todo el proceso que tengamos que hacerle, lo cargamos en el Atom de la institución, que es el, bueno, el catálogo que tiene el archivo, eh, lo subimos a Comos, y ahí le compartimos el enlace del Atom, como, acá tenés lo que pediste, no se lo mando por correo directamente, eh, de esa forma, me aseguro en mi flujo de trabajo, que ya lo, lo dejé, eh, más accesible para todo el mundo, y que no se convierte en un uno a uno con cada usuario, sino que, bueno, ya es, listo, ya liberé ese documento, eh, para que todo el mundo lo utilice, y si entre hacer eso, y, y mandarlo por correo, y después decir a fin de mes, lo tengo que cargar en la plataforma, etcétera, eh, me estoy ahorrando tiempo a futuro, porque la gente ya va, lo baja directamente, eh, y listo. Eh, bueno, también quería como, responder algunas cosas que se han, como, insinuado en el chat, y, una es sobre la inclusión de un proyecto de digitalización para la ley de museos, pues, Angie y Mauricio, pues, supongo que no saben, pero justamente, desde el año pasado se han llevado como varios procesos para construir una ley de museos acá en Colombia, y creo que también como que esa necesidad, o sea, como ese llamado que nos están haciendo como de incluir proyectos de digitalización en los museos, también tiene que ver como con ese marco, porque justamente creo que es un momento como muy importante para iniciar este tipo de actividades, y un poco este seminario también está enmarcado como en la necesidad de darles a conocer a las personas inscritas y pues que están vinculadas también a instituciones culturales, todas las posibilidades que se pueden tener con Wikimedia, y por eso mismo como que funciona como un lugar de encuentro como para conocernos y para comenzar a insinuar esos planes como a futuro que podamos colaborar y trabajar juntos, y bueno, y bueno, era solo eso. Creo que hay más preguntas en el chat. Sí, hay una pregunta Irene sobre cómo relacionamos los datos. Bueno, en el caso de los libros, una vez que lo digitalizamos, lo subimos a Wikimedia Commons, de ahí vamos a Wikidata, creamos la obra, o el ítem de la edición, lo enlazamos principalmente, yo lo que hago siempre es enlazarlo con un registro en Biblioteca Nacional, que ya es un identificador que tenemos en Wikidata, ya que la biblioteca con la que trabajamos no tiene un catálogo que digamos, que yo sepa que en 10 años voy a poder seguir accediendo desde el mismo enlace, entonces ahí simplemente digamos decimos, es de tal colección, podés encontrar la Biblioteca Nacional, y después de forma automática, como la Biblioteca Nacional trabaja con WorldCat y con el BIAF, todo lo que son autores y las obras, Wikidata lo va haciendo de forma automática mediante algunos bots que hay creados, y dice, oh mira, es el mismo libro, ah ya está, es el mismo Wikidata y la Biblioteca Nacional es el mismo, es el mismo que tiene tal biblioteca, y se van creando algunos enlaces, a veces también lo podemos hacer de forma manual si queremos obviamente, pero bueno, para no meter una gran carga de trabajo, yo solo lo hago con Biblioteca Nacional, y en el caso de archivos, en general solo creo lo que es, bueno, la institución, y los fondos con los que estamos trabajando, pero bueno, no a nivel documento, porque, nada, un archivo tiene muchos documentos, y se nos iría de la mano la cantidad de ítems, pero bueno, a nivel fondo ya nos permite ubicarlo, dentro de un lugar, en una búsqueda. para que se den idea, la ley de prosperidad intelectual de Argentina, es de 1930, se han hecho actualizaciones mínimas, pero, está completamente despegada, y desconoce la existencia de internet, y cómo funciona, igual que la informática, así que tenemos muchos pasillos, ninguna excepción básicamente, más allá de la de Marrakech, en estos últimos años, y después, bueno, no existen excepciones para bibliotecas, archivos, y museos, para nada, así que, estamos muy mal. Bueno, muchas gracias por contestar también las preguntas, Angie y Mauricio, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, de pronto abrir el micrófono, presentarse. O bueno, no sé si Angie y Mauricio quisieran comentar algo más, que igual, todos estos temas son muy interesantes también. No, yo solo, bueno, ahora nos quedamos en realidad re sin tiempo, porque hubo varias preguntas, pero les íbamos a plantear, que en base a todo esto que veníamos diciendo, y lo pueden hacer igual, para hacerlo en sus tiempos libres, piensen, piensen si hay alguna colección, de fotografías, o de arte, o lo que sea, o sea, algo que a ustedes les interesaría digitalizar, y lo piensen en función de todo esto que fue diciendo Mau, ¿no? Puede parecer medio técnico, pero por ahí, digo, bajándolo con un ejemplo propio de cada institución, uno se empieza a dar cuenta de, a ver, lo de propiedad intelectual, voy a abrir, a ver el registro que tengo de la obra. Ah, mira, sí, bueno, acá está la fecha, acá dice quién lo donó, acá dice, ah, mira, se donaron de repente todos los derechos, qué sé yo, pero bueno, los derechos son de la institución, ok, o sea que para liberarlo, la institución debería dar ese permiso, ¿no? Por ejemplo, es un caso. Bueno, sigo, a ver, tengo, no sé, el estado de, habíamos hablado del estado de conservación de la obra, ¿es óptimo? ¿Más o menos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es como ir anotando, ir teniendo en claro cuáles son esos pasos para después poder digitalizarlo, porque uno a veces piensa que, bueno, digitalizar es abrir el escáner, meter ahí, digitalizarlo, cargarlo, y se acabó, y en realidad, como mostró Mao, hay varias etapas, como para que esto se haga de manera prolija, y se haga de manera consistente, y se convierta en un plan después. Porque digitalizar, podemos digitalizar todos, cualquiera, en cualquier momento. El tema es que se vuelva algo sistemático, ¿no? En la institución, y que tenga un sentido, y que tenga un porqué. Nada, eso, como que lo piensen, y nuestra idea era por ahí dejarles a media hora para que lo hagan, y después nos compartan, no nos dio tanto el tiempo, pero igual salieron preguntas muy interesantes, así que, nada, de ese lado, estamos bien. Sí, como tarea sin evaluación que les podemos dejar, es que, bueno, si trabajan en una biblioteca, no sé si tienen, por ejemplo, la OCOA como sistema de gestión bibliotecaria, filtren todos los documentos que saben, por la fecha que puede estar en tu opinión público, lo crean en una lista, y ya tienen, bueno, un listado de cosas que pueden digitalizar, nada, extraponen la idea a cualquier plataforma que utilicen en sus instituciones, si están en un archivo, en el cuadro de clasificación, pueden agregar, ok, este fondo lo puedo digitalizar, este no. Ya eso nos da un trabajo, para tener una idea general de con qué podemos ir trabajando. son cosas que podemos ir haciendo de a poco, y bueno, nada, qué sé yo, una idea si quieren hacer algo. Súper, bueno, en caso de que ya no hayan más intervenciones, entonces quisiera volver a darles dos gracias a Angela Mauricio, pues también a Wikimedia Argentina, por donarnos su tiempo de esta charla, y por compartirnos todas esas experiencias que tienen, y experticias que han desarrollado también. y bueno, pues nos veríamos entonces con los participantes dentro de ocho días, para hacer el cierre del seminario, y ver qué canales de comunicación podemos abrir, para seguir encontrándonos, y poder seguir como construyendo y compartiendo ideas, y maquinando proyectos. Y bueno, eso es todo, pues también muchas gracias al programa de fortalecimiento de museos, y otra vez a la Wikimedia Foundation, por hacer esto posible, y ya les vuelvo a enviar la lista de asistencia, y entonces eso, pues nos veríamos entonces, dentro de ocho días. Muchas gracias por seguir participando, y por seguir interesadas, interesados, interesadas. Y bueno. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y nada, acá estamos para todas las dudas que necesiten, que tengan. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias, gracias para todos por la información. Saludos para todos. Gracias.